De momento, vamos muy bien, pero ahora es cuando sí que va a empezar lo bueno. Papi, papi, ¿vos no fracasó la chufa? ¿Qué? ¿vos no fracasó la chufa? Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy voy a intentar hacer el reto, mi padre me dice que sí a todo lo que le diga en ruso. Este reto yo creo que va a ser súper divertido, así que ahora vamos a ir a proponérselo. Espero que me diga que sí y yo creo que vamos a conseguir un montón de cosas en este reto. Chicos, 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 esperad un segundo, vamos a hacer un reto chulísimo. Tenéis que suscribiros y darle a la campanita con el dedo meñique en tres segundos. Venga, tres, dos, uno, ¡límpate! ¡Lo habéis hecho genial! ¡Vamos! Bueno, ahora lo único que falta es que acepte el reto, así que vamos a esperar que sí. ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué pasa? Mira, te voy a proponer un reto súper chulo. ¿Quieres hacerlo? Eh... sí. ¿Sí? Vale. Pues tú me tienes que decir que sí a todo lo que te diga en ruso. No, no te voy a decir que sí a todo lo que me digas ni en chino. Vale, vale, espera, vamos a hacerlo así. No, 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 que me lías. Me tienes que decir solo sí a todo lo que no entiendas, que tú entiendas mucho en ruso. ¿A todo lo que no entiendas? A todo lo que no entiendas. Chupao, vale. ¿Sí? Vale. Vale. Sí. Pues, papi, ¿se es el de mi acrobat? Pajalsta. ¿Qué? ¿Se es el de mi acrobat? Pajalsta. Ay, Dios, ¿para qué aceptas este reto? ¿Qué has dicho? Que me hagas la cama, venga, vamos. Sí, hombre. Sí. ¿Qué no? ¿Qué no? Has aceptado el reto, así que venga, voy a hacerme la cama. Muchas gracias. Tía, no. Así no, Dani. Sí. ¿Pero qué clase de reto es este? La esclavitud de papi. Pues, un reto muy chulo que has aceptado tú mismo. O sea, básicamente mi padre es mi esclavo 24. No, mira cómo haces la cama, Dani. Lo sé, justo por eso te lo dije. Venga. ¿Serás? ¿Serás? ¿Qué pasa? Vale, pero te hago la versión light, ¿vale? No, 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 tú me la tienes que hacer muy bien, ¿eh? ¡Holy tía! Vale, pero tienes que hacer lo que quede bonito, ¿eh? ¿Cómo que quede bonito, Dani? ¿Hacer la cama? Esto no puede quedar así. ¿Cómo que no puede quedar así? Esto no puede quedar así, tiene que estar listo. Vale, pero lo he terminado, cariño. Vale, vale, pero hay que hacerlo rápido. Vamos a ver, pero ¿desde cuándo yo hago tu cama, Dani? Pues, desde hoy. Si a veces no hago ni la mía. Bueno, pero durante el día de hoy solo. Dani. ¿Sí? ¿Qué me vas a dar si la llave? No, pero, ¿y por qué esto quedó así? ¡Jolín, Dani, no me fastides! No, no estoy diciendo... ¡Tengo prisa! Tengo cosas que... ¿Qué te vas a tener si hoy vas a hacer solo lo que te diga yo en ruso? Pero, papi, ya te me dice que llegas como 5 minutos haciendo la cama. Vale, pero no querías que quede la bonita. Ya, pero esto se hace en 30 segundos, venga. ¿Qué estás pasando? No me estoy pasando. ¿Qué estás pasando? Algún día voy a hacer que un reto. A ti, todo lo que yo diga en chino. Y vas a tener que decir que sí a todo. Ya, pero lo que digas en chino tiene que ser... ¿Has visto? Bueno, vale, vale, vale. Está bien. No me liés más, no me liés más. ¿Cómo que no? ¿No? ¿Ya está? Chicos, yo creo que este va a ser uno de los peores días para mi padre y los mejores para mi papi. ¡Oh, y otra vez! ¡Papi! ¡Pesada! ¿Qué? Daniela, iba a preparar la comida. ¿Qué? 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 Vamos a hacer las flexiones. ¿Para qué quieres que haga yo 10 flexiones ahora, Daniela? Para que yo me divierta. No sé, me apetece. Venga, ve, ve, ve. ¿Te apetece? ¿Las haces tú conmigo? No. ¿Tiene que ser 10? Sí. Uno, dos, tres, pero más abajo. Cuatro, cinco, seis, que si no, no los cuento. Siete, ocho, nueve, diez. Venga, vale. Vale, vale, eso sí que vale. Es así, ¿no? A ver. Vale, voy a preparar las cosas. Espera, 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 espera. Daniela, ¿puedes, por favor, escucha, escucha? Espera. ¿Puedes ir a hacer TikToks, por favor? ¿Pregatóis, me ha pasado hasta pichín, que es malacón? ¿Puedes ir a hacer TikToks y dejar de irme? ¿Pero voy a decir una cosa? ¿Lo entiendes o no? ¿Pregatóis, me ha pasado hasta pichín, que es malacón? Malacón es leche. Vale. ¿Quieres leche? Toma leche. No, 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 espera. Pero te dije algo. Toma leche, toma leche y vete a tu habitación. No. ¿Pregatóis, me ha pasado hasta pichín, que es malacón? ¿Lo entiendes o no? Algo de galletas y leche. Sí, pero ¿qué? Pues galletas y leche. Sí, pero ¿qué con las galletas y leche? Que compre galletas y leche. No, me tienes que ahora traer galletas y leche. Coge un platito, echa las galletas y echas un vaso. Pero que tienes cinco años. No, no, yo me siento, yo espero, no te preocupes. Yo aquí estoy tranquilita sentada. Muchas gracias, eh. Dani. Ay, qué guay que está hoy, eh. ¿Qué pasa? No, no me estoy pasando. Pero que tengo prisa. Y las galletas, esas las que, no sé, no sé qué galletas. ¿Qué galletas quieres? No sé qué galletas había. Yo tampoco, dímelo tú. Bueno, ese es que compramos hoy, ¿te acuerdas? Toma, leche y un vasito. No, no, pero me lo sirves tú. Me lo sirves tú. Dani, eres muy, eres muy, muy, muy pesada. Gracias. Pero mucho. A ver, ¿qué quieres? Galletas. ¿Quieres galletas? Sí. Daniel, escúchame. Sí. Te la voy a devolver. No, no me la vas a devolver. Lo que tú digas. No sé dónde está. Vas a alucinar. Creo que estaban en la habitación, eh. Toma, come. Ah, ¿estas? Sí, estas. Estas están muy ricas. Va, galletas. Vale, pero solo porque no te dije cuáles. En ruso me has dicho galletas, pero no me has dicho cuáles. Ya, pero bueno. Así que la próxima vez te lo pruebas un poquito más. Esta sí que vale. Sí, sí. ¡Hala! Buen provecho, cariño. Muchas gracias, eh. De nada. Que la voy a devolver, te lo prometo. ¿Qué tal te está pareciendo este reto de momento? Oye, que solo han pasado como 10 minutos. Divertidísimo. Voy a encontrar la manera de devolver. ¿Cómo me la vas a devolver? Ah, ya lo verás. Ya lo verás. Ya lo verás. Chicos, de momento vamos muy bien. Pero ahora es cuando sí que va a empezar lo bueno. Papi, 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 ven. ¿Qué? ¿Qué me vas a liar ahora? ¿Cómo? Vale, está bien. No entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Vale, tienes que recoger la mesa y llevarme al centro comercial, que quiero comprar algo. No, no podemos ir al centro comercial ahora. Lo siento mucho por tu reto, pero no tengo tiempo. No podemos ir ahora. ¿Pero tus planes tienes para ahora? Pues tengo que hacer cosas, Dani. Ya, pero un reto es un plan mejor. No, tus retos nunca subo un plan mejor para mí. Lo siento, pero ya me has dicho que sí. Así que ahora sí que lo tienes que hacer. No, tía, ¿qué pasa? Pero primero recoge la mesa. No, no me la ha terminado. ¿Por qué? No sé, no me apeteció. Si yo digo todo lo que pienso en este momento... No hace falta que lo digas. No, ¿verdad? No, no. Pero tú te lo imaginas. Y la gente que está viendo el video también se lo imagina. Pero espera, esto tiene que ir a la nevera. ¿Y dónde crees que lo voy a poner? ¿En el horno? No, vale, vale. Yo solo te digo. Sí, sí. Tú solo me dices. Te aprovechas de tu padre indefenso. Vale. No hay espacio para meter esto. Bueno, tú busca algún espacio ahí y ya está. Y mételo. ¿Y las galletas dónde iban? Dani, las galletas van en el mismo sitio donde las aquí. Vale, pues mételas ahí. ¿Dónde siempre van las galletas? Bien. Vale, ya que está todo recogido... No, espera. Ahora nos tenemos que vestir y nos vamos al centro comercial. Vale, ¿de verdad tengo que hacer esto? Sí. Ya que dijiste que sí, ¿por qué no? Chicos, mientras mi padre se está cambiando, os quiero preguntar una cosa. ¿Os imagináis pasar una noche entera atrapados en el Insti? Todo lo que pasaría. Todos los problemas que tendríais que resolver. Todas las situaciones. Pues todo eso lo podéis ver en mi cuarto libro. Daniela Colubeva, atrapaos en el Insti. Lo podéis conseguir en cualquier librería. Os voy a dejar también el enlace aquí abajo en la descripción para que lo podáis conseguir en Amazon. Y estoy segurísima que os va a encantar. Y luego ya me contaréis qué tal. Papi, ¿te falta mucho? Bueno, yo tengo muchas ganas de comprarme alguna sudadera chula o algunos pantalones chulos. No lo sé, pero a ver lo que encontramos y a ver si mi padre me dice que sí. ¿Has visto la camiseta? La camiseta, qué chula, ¿no? ¿Te gusta? ¿Te gusta mal? Papi, vos decís tomar un helado. ¿Cómo? Vos decís tomar un helado. No, no puedes comer helado. No puedes comer helado. Te he pillado. Me pillaste, pero ¿cómo lo podía decir para que me digas que sí? Papi, papi, te voy a comprar más dos, tres, varios. ¿Qué? Te voy a comprar más dos, tres, varios. ¿No lo entiendes? No. Bueno, pero tienes que decir que sí, entonces. Vale, sí, pero ¿qué? Vamos a comprar ropa en Zadibarius. Pero sí, hemos comprado todo. Ya, pero... ¿Y qué? No lo entendiste y yo quiero más ropa, así que vamos. Esto es loca. No, no lo estoy. ¿Pati? ¿Pati? ¿Puesta para calochuja? ¿Qué? ¿Puesta para calochuja? ¿Puesta? ¿Qué? ¿Puesta para calochuja? Sí, vale. Vamos a tener un pendiente. ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo es un pendiente? Sí, sí, sí. No, 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 Daniela, no. ¿Qué no? Yo te dije, me voy a ser proclado de chujas. ¿Me puedo hacer un pendiente? Y me dijiste que sí. Entonces, ya está. Vale, pero no, pero no. No, Dani. Entonces, sí, 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 sí. Vamos. ¿Puesta para calochuja? ¿Pero aquí? ¿Dónde? No lo sé, tenemos que buscar un sitio, pero bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Pero dónde? Aquí. Pero si tú ya tienes pendientes. Sí, tengo dos. Tienes dos pendientes de cada lado. ¿Tenemos que me quiero hacer el tercero aquí? ¿Pero qué vas a parecer a un colador, Dani? No, pero venga, vamos, vamos. Que ya me dijiste que sí. ¿No puedes decir que no? Ay, Dios mío, vaya reto. Tía. Pero aquí hay un centro comercial. No hay sitio para hacer eso. Bueno, pues ahora buscaremos un sitio. Eso no te preocupes. Ya encontraremos uno. Lo que no entiendo es cómo me puedes haber liado con lo del ruso y con lo del pendiente en ruso. ¿Cómo fue que lo has dicho? Muestra para caloich puja. Es que yo no lo entiendo, Katy. Eso no lo entendí. Es que estoy segura que si hubiéramos hecho este reto y se lo pregunto en español, diría ya está, dejo el reto. No. Hombre, claro. Por supuesto, lo que pasa es que me has liado. Como en ruso hay algunas cosas que no entiende, entonces pues puede decir que sí a todos y aprovechas a todos. Y se aprovecha. Y se aprovecha. Papi, ¿qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. ¿Qué? ¿Qué? Tienes que decir vale primero. Vale. Pues me tienes que llevar en brazos. ¿En brazos? En caballito. Venga, has dicho que sí. Me faltaba. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ay, no sé. Yo no dije cuánto. Eso no es justo, Dani. Mucho, todo el tiempo. Chicos, se me acaba de ocurrir que le voy a preguntar a mi amiga Marsa a ver si se quiere hacer el piercing conmigo, que sería súper guay si íbamos las dos juntas, así que vamos a llamarla. Chicos, ha dicho que probablemente que sí que puede ir y que le va a preguntar a su madre ahora y entonces espero que su madre le diga que sí porque sería súper guay si íbamos las dos. Papi, papi Marsa también se va a venir. ¿En serio? Sí, su madre la ha dejado. ¿Y cómo ha convencido a su madre? ¿También se lo ha dicho en ruso? No, o sea, sí, se lo preguntó y le dijo venga, vale, y ya está. Qué chulo, o sea, ¿lo vais a hacer las dos? Sí. Qué bien. Bueno, chicos, yo estoy súper contenta con este reto porque al final me está yendo bastante bien. Le pregunté a mi padre que si me podía hacer un pendiente. Me dijo que sí y lo único es que ahora que lo pienso tenía que haberle dicho, por ejemplo, si me lo podía hacer yo que sé, aquí en el cartílago o algo. Sí, claro, claro. Ya, pero es que me hubiera dicho que sí. En el ombligo, mejor en el ombligo. Bueno, también. Oye, ¿qué más me te diga cuál es el que ella prefiere? O en la ceja. En la ceja. Claro, en la ceja, ¿no? No, pero en serio, o sea, yo podía haber dicho en el cartílago y me hubiera dicho que sí, pero bueno, ahora se lo puedo preguntar, pero ya sabrá, entonces dirá que no. No, no. Lo que se trata de los amigos, ellos se acercan mucho más cerca. No, 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 no. Me lo voy a hacer aquí, uno azul. Ok. Porque, por ejemplo, también está este, pero este creo que no es tan bonito, ¿verdad? ¿Y vas a hacer Masha? Masha ya no han cogido, es uno como rosa y el otro se lo ha hecho como pequeñito. Masha ya no han cogido, es uno como rosa y el otro se lo ha hecho como pequeñito. Me asusté mucho porque es como que es diferente que cuando te lo hacen con la fiesta, no es como que pasa, pero es como que lo sientes tres veces, porque hay como capas diferentes y entonces lo sientes como si pasa, pero no ha terminado de pasar, entonces pasa otra vez y luego termina de pasar. No duele tanto, pero es como que, no sé, se siente raro. Pero ahora ya no duele. Masha ya no duele. Masha ya no duele. Masha ya no duele. Masha ya no duele. Papi, papi, al final te gusta como me queda este top? Yo creo que está chulo, ¿verdad? Está chulo, sí. Eh bueno, al final vine a comentarte una cosa, a pedirte una cosa. ¿Qué quieres? ¿Qué? Yo estoy muy cansada. ¿Puedo ir a la noche a la cama y ver los series? Y tú me preparas hotdog y me pones una cola. Eh, a ver, espérate un momento, espérate. ¿Qué? ¿Puedo ir a la noche a la cama y ver los series? ¿Puedo ir a la noche a la cama y me pones una cola? Ah, vale. Vale, sí. Sí, pero ya esto es lo último. Vale, bueno, yo no te digo que voy a hacer lo último, pero yo voy a estar toda la noche. Estás mirando series y tú me vas a preparar un perrito caliente y también me vas a hacer mi Coca-Cola. Pues no puedo. Sí que puedes. Porque tenemos, no, el otro día compramos pan de perrito, pero no tenemos ni Coca-Cola ni salchichas para hacer perritos. Ya, pero eso no es un problema, tú puedes ir a comprarlo, ¿verdad? El supermercado, mira, el supermercado aún no está abierto. No me hagas ir ahora al supermercado. Solo las 9 y 45. Venga, tú puedes. No me hagas ir ahora al supermercado. Pensé que me lo ibas a preparar y hay que prepararlo de alguna manera, ¿verdad? Pensé que tengo que hacerte esto ahora. Sí, pero tú llévate la cámara para que yo vea que lo compras. ¿A dónde quieres ir a la cámara? Al supermercado. No, en serio me vas a ir a la superahora. ¿Pero yo te la dejo? Claro. ¿Y qué pensabas? ¿Que te lo decía la broma? No, 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 venga. ¡Ay, Dani! ¿Qué pasa? ¿Tú le dijiste que sí a este reto y ya está? ¿Ya no puedes decir que no? Me liaste. Te lié. Me lié. Pero te lié y dijiste que sí, entonces... Te lo voy a devolver de una manera. Vale, me lo puedes devolver como quieras, pero ahora tú sabes que tienes que hacer. Vale, vale, vale. Vale, me faltan salchichas y refrescos, pero... Aquí están las salchichas, pero no sé cuál. Vamos a llevarnos, por ejemplo... Yo qué sé. Estas. Estas. Tampoco me acuerdo si tengo ketchup. Así que... ¿Qué ketchup? ¿Qué ketchup? ¿Qué ketchup? Este es el normal. Estas con hierbitas. También. Pues... Yo qué sé. Este. Bueno, a ver. Daniela me dijo que tenía que gustarle alguna bebida rica. ¿Vale? Alguna bebida rica. Puede ser Pepsi. Puede ser Coca-Cola. Puede ser Fanta. A ver. Aquí tenemos Pepsi-Cola. Seveno. Mirinda. Fanta. Qué gracioso. Viene esto al revés. Jeje. Vale. Fanta. Fanta naranja. Vale. Me parece que le voy a coger la Coca-Cola de Lima. Ahí está. A lo mejor a esta le gusta. No. Yo creo que mejor le llevo cherry. Esta. Con cereza. Mi padre me acaba de llamar. Creo que está todo listo. Acuere. Uy. Muchas gracias. Qué mala, cariño. Qué rico se ve esto. Hasta me las has hecho dos. Dos perritos para ti. Escucha. La Coca-Cola de cereza. Sí, la que más me gusta. Gracias. Oye, escucha. La verdad es que esto. La verdad es que ya. Te lo voy a devolver. Así que prepárate porque, escucha, me has pillado en este reto. Has hecho todo lo que has querido por ser el pendiente. Muy bien, ¿no? Sí, el pendiente, la verdad. No, no me duele mucho. Ahora mismo no me duele nada. Escúchame. Vale. Fantástico. Te has quedado al pendiente y todo. Prepárate porque te la voy a devolver. Lo prometo. Suscribiros para que no os perdáis lo que me va a hacer mi padre. Que la verdad es que yo de momento no tengo ni idea. Y este reto es uno de los que más me ha gustado de todos los que he hecho. Y bueno, eso es todo. Os quiero. Chao.